Hermanos queridos, celebramos hoy la fiesta de la presentación de la Virgen María al templo, es decir, a Dios. Todo de María es para Dios. Esa fiesta nos ayuda a mirar y a conocer más nuestra Madre, es decir, a quien nosotros nos parecemos. A nuestra Madre que nos está engendrando, nos está formando en la fe, para ser también nosotros completamente y totalmente entregados a Dios, vivir como hijos de Dios, parecidos a Él. ¿Y por qué? ¿Por qué todo eso? Porque Cristo pueda tomar carne en nosotros. María se ha ofrecido a Dios para ser ella misma templo de Dios, ella misma entrañas que acoge a Dios y le da la carne, le entrega la carne a Dios, para que la carne de Dios pueda llegar a todos los hombres y salvar a todos los hombres, pueda hablar a todos los hombres, pueda llegar con amor, con ternura, con misericordia a todos los hombres. Esta es la misión de la Iglesia. Por eso la Iglesia está toda en función de Cristo. Por eso en el culmen de la Eucaristía cantamos, por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Todopoderoso. Esta es nuestra vida, una Eucaristía continua, no solamente la sacramental, sino toda nuestra vida como una Eucaristía. Por eso estamos dentro de las entrañas de María, escuchando a través de ella la Palabra, para que la Palabra, la Anuncio del Evangelio, pueda tomar vida en nosotros, pueda engendrar en nosotros a Cristo, y con Él, por Él y en Él, ofrecer todo al Padre, ofrecer nuestro matrimonio, el trabajo, la enfermedad, la viejez, la pobreza, la humillación, todo por Cristo, con Cristo y en Él, a Ti, Dios Padre Todopoderoso. Esta es nuestra vida, la vida de María, una vida eucarística, una ofrenda total a Dios.